Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! No te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada, a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡Déjate mi amor! ¡Bien fuerte el aplauso para recibir Colibriquis! ¡Por la caricia del arroz! Se oye trinar del corazón Al calor del sol surjo una canción Con la caricia del alcohol La bienvenida comenzó Desde algún nido se asomó Salen los piquitos mirándose el sol La bienvenida comenzó Cantan y bailan sin parar Trinos y alas a quitar La copa a un árbol será el lugar Cantan y bailan sin parar Hoy una fiesta va a empezar Todos ocupen su lugar Comen la palabra, quieren palabrar Hoy una fiesta va a empezar Va a empezar Ven, ven, ven Va a empezar Ven, ven, ven Que estás esperando, hay lugar La copa a un árbol será el lugar Ya comienza, ya comienza, ya comienza, ya comienza Ven, 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 ven Ven, 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 ven A lo alto de un árbol a cantar Palmas Palmas Las alas a la neve Comienzo a cantar Pusca en su nombre Dibujo y ya quiero empezar Rompiendo el viento Rompiendo el viento Surcando el cielo Abro mis alas Y a navegar Y aquí en mi pisa Y lisa en mis alas Hay un camino Por conquistar La travesía No sobrevuela Y al infinito Quiero llegar Y entre mis signos Estoy contando Una historia sin final Basta Basta Un poco de calma compañeros Que si no se vuelve imposible esta asamblea Tiene la palabra la lechuza Compañeros plumíferos Les decía compañeros plumíferos ¿La pueden cortar? ¿No se dan cuenta? De que la lechuza La lechuza Haces Todo calladito Como la lechuza ¿Qué haces? ¿Qué haces? Compañeros plumíferos Nos hemos reunido Por un asunto sumamente importante Estamos hartos y cansados De que los humanos No tienen excusa Para expedigar Mentiras y perjuicio A los demás Cada vez que inventan algo Salen por ahí Esparmalo y sin dos Que se los contó un pujarrito Y nosotros no somos muchones Así loco Cosomojo Pim pum Rock and roll Muchas gracias Debemos organizar niños Así resolveremos mucho de nuestro problema Tengo una solución Ayer vi que vendían un libro que se llama ¿Cómo resolver el 50% de tus problemas? Vos sé ganso ¿Y qué hiciste? No lo pruebas Atención Águila de Oliana y Halcón Sí señor Ustedes se encargan de Sobrevular los casos Y mantenernos informados Sí señor Palomas Ustedes deberán Redirigir los cuadrones Ustedes Vaya a esta plaza ¿Cómo es César? La que los techo es así ¿Qué plaza es César? Monumento de Herrera Ustedes Vaya a esta plaza La que es toda así ¿Qué plaza es César? Del entrevero Ustedes Vaya a esta plaza La que es ¿Y esa? Cancha Ay colibrí 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 Nosotras las cigüeñas Queremos encargarnos De cuidar a todos Los pechones de la bandada Ay sí Tenemos una película Que en el acto 1 Ay no cigüeñas Y en el acto 2 Ay no 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 Y en el acto 3 Ay no vamos a tomar Pesquieta ¿Y qué película es esta? El rey león Porque la cigüeña No nos vi su mamá Su cundú Su cundú Colirí Tenemos noticias Hemos descubierto ¿Cuál es el método Utilizado por los humanos Para propagar un chimento? Una vecina de tu chisme ¿Cuál es otra vecina? Una vecina de otra vecina Una vecina de cordonero El perjudilado del panadero El panadero mi madre Mi padre mi padre Mi padre mi hermano Mi hermano su perro El perro al gato El perro al gato Toda la mosca La mosca rara Que estaba cantando Debajo del agua Con el perro salió a cantar Mira la vecina Y la vecina Y la hizo caer ¡Sí! ¡Colibrí! ¿Qué pasó? Tenemos mucha noticia Bueno vengan a contarnos Nos encantaría Pero Martín Pescador Porque le puso el piso Recién lavado Bueno no traerla No loco también No se te caló Martín Pescador No hay que pasar Bueno pasará pasará Pero el último La quedará Hemos descubierto Varios casos complicados Deberíamos apresurar Ante con chisme Gadaño irreparable Tenemos que hacer algo Cuanto antes Pichones míos El cardenal Ante dar pelea En donde sin los Cuna estampita ¿Y por qué es tan chiquita? ¿Y por qué es un santito? Bueno Yo nunca fui creyente ¿De qué puedo ayudarte? Tengo acciones a Facebook A Instagram A Twitter Y cuido mucho Mi trabajo en mi familia Bueno Para perdonarte Ustedes tres se me haría Etiquetame ¡Avencruza! ¡El gobernador! ¡Compañeros! ¡Corran legionarios! Nos encontramos En un periodo Donde su voto es peso Su elección es peso Sus ideales son peso Y peso a peso Me enamoré de ti ¡Qué bueno que está acá gobernador! ¡Foto acá con mi gran amigo! Hemos venido para escuchar sus problemas Y darle soluciones ¿En serio? ¿Y este quién es? ¡Sácamelo de acá! ¿No dijeron que soy su mejor amigo? ¡Foto acá con mi gran amigo! Le decía, señor gobernador Con las demás aves Queremos presentarles un nuevo plan de gobierno Y es el plan techo ¿Harán nuevos hogares? No ¡Techo a vos, techo a vos y techo a vos! Quiero que tengan la tranquilidad La seguridad y la certeza Que estamos acá para ayudarnos en lo que necesiten Justamente, señor gobernador Con las demás aves ¿Y este quién es? ¡Sácamelo de acá! Su mejor amigo ¡Foto acá con mi gran amigo! Me retiro, compañeros Debo seguir tomando determinaciones como un buen gobernante O como dicen por ahí, como un buen embrague ¿Por qué embrague? Porque primero metemos la pata y luego hacemos los cambios Compañeros pulmíferos Visto que el gobernador no va a ayudarnos Y con la bendición del cardenal Es momento de mostrarle a sus manos El daño que hacen mintiendo ¡Sí! Ahí está, cotorras de... Dicen mal comentando, charlotean y suponen Va corriendo rumores, no pueden frenar Crecen y se deforman, distorsionan las palabras Cuentan las lenguas largas Una historia irreal Cimentos De aquí para acá Cimentos Se van a contar Su atención, por favor Las siguientes historias que escucharán a continuación Están basadas en contenidos mentirosos, prejuiciosos y sin fundamentos Todas ellas basadas en hechos casi reales Cualquier perciba de semejanza es pura realidad Veníamos volando por el barrio ¡Alto! Cuando divisamos una bandada de aves de carro Agazapadas, atentas a sus presas, frotas para atacar Escoba en mano y lengua punzada La vieja chumba al barrio se preparan para entrar en acción Tengo una vecina, cretina y no cretina Es como una espiga, que arpiga, que arpiga Bajo en la bici, se viene a dejar Juego a la pelota, la quiere pinchar Mi vecina Tengo una vecina, cretina y muy cretina Siempre cuenta cosas, mentiras, mentiras Rompe las balosas para hacerme caer Y estoy muy segura que también hace llover Mi vecina Habita natural Nada como escucha sus cantos Cuántos espécimen están en la libertad ¿Se enteraron? A mí me lo contaron Yo escuché algo por ahí Ellas, conocidas por la ciencia como antigenio Cus viejo era un chusmético O conocés en el barrio, como hay las cachumbas de la esquina Dicen que son tan viejas Que sus años los guardan en el banco Cuentan que una de las tres te la biotrafiaba Por unos autores Pero escuchá, dicen que a otra No la trajo una cigüeña, sino un pterodáctilo Y que la menor de las tres Conocé el hamburgamadre Cuando recién se ve a comprar levates Ay, no debe existir insecto más molesto y detestable que un niño Ay, daría lo que fuera por volver a estar sorda Y no escucharlos gritar Me tiene poder Ay, es cierto que tenés audífonos nuevos ¿Sí? ¿Cómo funcionan? Sí, sí, mi hija escuchó a la perfección Ahora está de más Qué bueno ¿Y tu familia qué dice? No les dije nada Pero ya cambié tres veces mi testamento ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿De qué hablan? Ay, sigue con sus problemas de memoria No, por suerte no Ayer fui al médico y me lo hiciste Unas pastillas que son buenísimas ¿Y con qué médico te estás atendiendo? Con el doctor El doctor No reconoció el doctor ¿Cómo se llama la gruta que está acá en avenida las instrucciones? ¿Qué tienen que...? Lourdes Eso, vos, Lourdes ¿Cómo se llama el doctor que mereces todas las pastillas para la memoria? ¡Atención! ¡Acerazur! ¿Esa que va ahí es la vecina del cuarto C? Efectivamente Hace días que no la veía Es que dicen que tuvo el virus ese nuevo Yo escuché por ahí que ese virus mata a la gente que tiene malas defensas Si es así, me preocupa entrar a la ley y Jordán ¡Atención! Acero Norte ¿A qué es la Eve? La ex mujer del Carlos Cada vez estará flaca Si estará flaca, que le dicen ferretería en quiebra ¿Pura canilla y codo? ¡Buenas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿De qué? Anda de novia ¡Sí, Dios mío! Ni que fuera una guriza hablar de novios Con esos años encima es como recordar a cuando nosotras tres salíamos de baile Sí, pero nosotras tres, todos estos años arriba estamos para salir de farmacia, ¿no más, mija? Che, ¿pero quién es el novio? ¿Se acuerdan de Lorenzo, el licor farmacéutico, que es médico y está terminando la carrera de notario? Al que ha salido a su pinche y le robó la moto a la puerta de la casa ¿Qué es ese? ¡El pinche! Que hasta viajamos para cosas nuevas No, mija, no Ahora sí de viejas tenemos más habilidades que antes ¿Cómo cuáles? ¿Podés reírte, estornudar, toser, mearte todo al mismo tiempo? ¡Fueron los niños! ¿Qué hace el pándalo? Pequeños seres inmundos, maleducados ¡Soy una amenaza para la sociedad! ¡Más peligroso que estornudo el cheto! Fue sin querer, señora Fue sin querer, señora Tenía que ser el hijo de Paez Irrespetuoso, maleducado y piojoso ¡Yo no tengo piojos! ¡Ay, qué madriga! ¡Ay, qué tiza! Me parece que juntas para hablar mal a los demás El otro día le dijeron a mi mamá que yo había hecho malas palabras Y era verdad No, eran puras mentiras de esas viejas Hay que ser contra esas viejas mentirosas No podemos dejar que vayan y digan cualquier cosa de nosotros Mi madre no puede sentirse mal por lo que tiene en la panza ¿El ombligo? ¡No! ¡Adentro! ¡Belusa! ¿Qué? ¿Ustedes no tienen peluza en el ombligo? ¿Yo sí? ¿Les muestro? ¡No! ¿Qué tiene tu mamá? El otro día le pregunté que él tiene en la panza ¿Y qué te dijo? ¿El ombligo? El ombligo, no Me dijo que es un bebé que le regaló a mi papá Ah, bueno, tato Ya vuelvo ¿A dónde vas? A decirle a tu viejo que no le regale más bebés a tu madre porque se los come Me acaba de ocurrir una idea ¡No te ves! ¿Sobre las viejas? ¿Sobre los ombligos? Basta, Ciro, ¿qué te pensás que sos? El ombligo del mundo Se me acaba de ocurrir tremendo plan contra las viejas Alerta plumífera Cansales, gachos más Los chiquilines entran en acción ¿Qué pasaría si ahora los chimentos fueran en contra de las viejas? Cuando victimarios pasan a ser las víctimas ¿Quedó claro, ¿no? Sí Sí ¿Qué plan? Sincronizamos relojes 11 y 15 11 y 15 11 y 15 Noto reloj Atención, compañeros plumíferos Bueno, en el día de hoy Lo cité acá porque hemos tomado una decisión ¡Para la rotativa! ¿Qué? Siempre quise decir eso Debemos esperar a que lleguen todas las aves migratorias Para poder... ¡Sígase auto! Es otra cosa que siempre quise decir Las películas siempre lo dicen cuando se ven a un taxi ¿O no? Pero no nos subimos a un taxi ¿Podemos irnos a un taxi? ¿Para qué? Para decirle al chofer ¡Sígase auto! Ya vienen en camino El churrinche El vente veo La tijereta Y el niacundá ¿En un taxi? Pero, ¿cómo van a venir en un taxi? Vienen volando ¡Fua! Se deberían haber tomado un taxi ¿Por? Y para decirle al chofer ¡Sígase auto! Aún queda mucho trabajo por hacer Hay que vencer los chismes Y las viejas chusmas Escuché que las lechuzas Se van a llevar al lodo feroz A la corte suprema de pollos Por lo que dicen dar en el bosque Yo tengo un reporte De Carlitos El niño zombie Ya escucharon Aún hay mucho por hacer Y queda mucho por delante ¡Sigamos trabajando! ¡Sigamos ese taxi! ¡Achose! Que sí, que sí Me fui Me voy a Gurgur Vaya debo adiós Pero en la bajada Sin reproche Que sí, que sí Me fui Me voy a Gurgur Vaya debo adiós La fiesta Tú me subiste a mi noche Que sí, que sí Me fui Me voy a Gurgur Vaya debo adiós Pero en la bajada Sin reproche Así que si me fui Me voy a Gurgur Vaya debo adiós La fiesta comenzó Esta fin noche Pero yo sé Mi corazón canta Es querer volver La fiesta comenzó Y ahora lo sé Me voy a Gurgur Y ahora lo sé ¡Bahoo! En la bajada ¡Bahoo! ¡Bahoo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien fuerte el aplauso para estar despidiendo Colibriquis! Regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa pedísela a Regalos y más Vías de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas Vías de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas Vías de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas 那我們 as Gracias.